Este es un tiempo cuyo final humanamente es incierto. No se sabe cuándo termina, cómo sigue. No terminó esta y están hablando de nuevas posibles pandemias. Hay mucho bla bla en todo esto. Y la gente está desorientada. La gente está en medio de una confusión. En la oración del turno de las seis, lo escuché a Fabián orar acerca de las vendas mágicas. Que tienen como propósito cazar las almas. Cazar las almas. ¿Y saben una cosa? El mundo entero siente que su alma fue cazada. ¿Qué es cazar las almas? En el alma está la voluntad, las emociones, los sentimientos, los pensamientos. Cuando el diablo caza las almas, los pensamientos los maneja él. Tus sentimientos andan por el piso y nadie los puede levantar. Tus emociones, estás con un bajón terrible. Cuando te cazan las almas, no hay voluntad. No podés, tenés ganas, sabés lo que es para hacer, pero te falta la voluntad. Hay gente que le faltaba voluntad para venir a los cultos presenciales. Hay gente que era oradora, puntillosa, clara, puntual, de todas las mañanas o las madrugadas en este lugar. Y ahora les cuesta mucho moverse de la cama para ponerse a orar temprano. A vos te están queriendo cazar. Y no le estoy hablando a los solteros. Ellos también, pero esa es otra clase de cacería. Te están queriendo cazar. Te están queriendo cazar el alma. Te están queriendo cazar el alma. Pero usted y yo somos cristianos. Tenemos al Espíritu Santo. Y nos hemos sostenido firmemente. Por eso estás en el culto hoy aquí, en este culto de líderes. Culto de los que sirven a Dios. Y te felicito por eso. Pero el mundo entero está peor que nunca. La propia iglesia está siendo vapuleada. Hasta los líderes más sólidos del mundo. Hasta los pastores más comprometidos. Hemos tenido luchas en el ánimo. Hemos tenido luchas en un montón de cosas que nunca antes en la historia de nuestro llamado tuvimos. La presión por la que están pasando los matrimonios de cristianos, de líderes y de pastores no tiene comparación. Son presiones tan tremendas que si los matrimonios no estaban sólidamente fundados en Dios, se resquebrajan. Si no había fundamentos en los cónyuges, se están desmoronando. A todo esto se le sumó que por las razones sanitarias nos quedamos sin células, sin cultos, sin visitas para consolidar al nuevo. O sea que el mundo está en medio de una tormenta y la iglesia no tiene sus herramientas habituales para moverse. Entonces, el primer impulso que tuvo la iglesia, que tuvimos todos es, ah bueno, es un par de semanas. Me quedo tranquilo, oro, Señor, bendecilo. En un par de semanas vuelvo y le doy con todo. Dos semanas, tres semanas, diez días, cincuenta días, cien días, ciento cincuenta días. Y el mundo sigue en la tormenta. Y la iglesia, esperando que nos devuelvan los cultos o que nos devuelvan el asistir a las células o el que... El Señor me habló muy fuerte en este tiempo. Y me dijo, el mundo entero está sacudido y la iglesia tiene que moverse ahora. Pero los cultos, pero esto, pero... Ahí fue que empezó la serie esta que le estoy dando. Dejar los religiosos para ir a lo verdadero. Está el Señor diciéndome, tienen que encontrar la forma, pero los tienen que ayudar. Tenemos que movernos. La iglesia no puede estar dependiendo de los vaivenes de la cuarentena y de los vaivenes de la pandemia. O de las decisiones de algunos gobernantes. Los pongo al último de la lista porque pobres ellos tienen que pelear y lidiar con todo este movimiento. Y no saben lo que pasa. Nos dan libertades para reunirnos, por ejemplo, aquí o en otros lugares. Y después las tienen que quitar porque otra vez empiezan los bichos a hacer lío. Y están y van y vienen, y van y vienen. Nadie sabe cuánto va a durar, qué año para, cómo es la cosa. El Señor me dijo, no estén como todo el mundo atento. A ver, ¿cuándo termina? El Señor me dijo, vístanse de poder, vístanse de gloria, sacúdanse el polvo. No sé si escucharon la palabra que enseñó mi esposa. Impresionante ese mensaje. Sáquense la polvareda de la dejadez, del temor, de la angustia. El mundo entero está siendo casado por las potestades espirituales que están tiroteando nuestra gente, tiroteando a la gente del mundo, tiroteando a las familias. Y ellos caen uno tras de otro. Pero la iglesia no se puede quedar quieta. Este es el tiempo en que nosotros tenemos que movernos. Pero para eso tenemos que abrazar lo que viene de Dios y estar listo. Entonces, ¿qué es lo que te sostiene para servir a Dios? Y que ya soy mentor. Yo soy mentor de 12 y quiero llegar a consejero pastoral, así que voy a seguir predicando para que se conviertan algunos que sean mentores y me ayuden a... Si era tu motivación, eso era natural y religioso. Lo que sostiene el llamado y el ministerio es una combinación de cosas. Gratitud a Dios, amor a Dios, amor a la gente. Pero el combustible que mantiene encendido el servicio a Dios se llama compasión. Aunque no tengas cultos o tengamos cultos restringidos. Hay muchos aquí que no pueden ejercer el ministerio que tenían. Hay algunos que tenían el ministerio del abrazo. Estaba alguno bajo nadie, venían y daban un buen abrazo y ya lo largaban bendecido. Y ahora no pueden darle ni siquiera un abrazo. Lo que no se puede apagar y que la pandemia no puede parar, ni lo pueden enfriar, ni los gobiernos pueden dar directivas que no se haga, es tenerle compasión a las personas. Mateo 9 describe, dice, recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, caminando y sin celular. Y él dice que iba enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio y sanando toda enfermedad. Ese era su servicio, enseñar, predicar, sanar y también liberar, vamos a ver enseguida. Dice que al recorrer vio gente y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esa es la foto que tengo de mi ciudad, de mi provincia, de mi tierra hoy. Las multitudes están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La gente tiene hambre de Dios, como nunca antes en la historia están desesperados por Dios. Me estaban comentando que la telenovela que se llama Jesús, Jesús creo que se llamaba, tuvo niveles de rating más altos que Tinelli. Una novela y religiosa, rating más alto que Tinelli. Hay hambre, hay hambre, hay hambre. Eso significa que más de dos millones y medio de personas están escuchando versículos bíblicos y entendiendo la historia de Cristo en vez de escuchar pavadas. Hay hambre, hay hambre, hay hambre. Están necesitados, el mundo está debatiéndose entre la vida y la muerte. Ya no son solamente conflictos emocionales que está produciendo la incertidumbre de la pandemia, sino lo que se está generando ya son conflictos psíquicos, ya no psicológicos. Hay gente que hace locuras inentendibles. Compasión. Y cuando el Señor dice que tuvo compasión, dijo a sus discípulos, a la verdad, la miez es mucha y los obreros pocos. La compasión puso la base para entregar esta visión. Rogad pues al Señor de la miez que envíe obreros a su miez. Fue la compasión de Cristo que hizo reunir a sus discípulos para decirle, necesito obreros en la calle. ¿Saben? Nos es mucho más fácil guardar la fe que la compasión. Hay cristianos que tienen fe, a mí no me va a tocar, caerán a mi lado mil, diez mil a mi diestra. Pero y tus ovejas en casa deben estar bien. Y tu gente y tus discípulos. Vi uno en la calle el otro día, estaba vivo. Compasión. Hay gente que mantiene la fe pero perdió la compasión. Los que servimos a Dios no tenemos solamente que decir, Señor, a mí no me mueve lo que está pasando. Yo voy a seguir amándote y siendo tuyo y sirviéndote. También necesito que mi compasión arda más que antes porque la necesidad es mayor que antes. Está buscando el diablo para cazarlos afuera. La iglesia no puede estar dormida. Usted y yo necesitamos encendernos en la compasión. Su llamado nació por la compasión. Nació en el corazón de Cristo cuando Él tuvo compasión de las multitudes. Mateo 14 un poquito más adelante dice, o sea, es otra situación. Ya Jesús había estado predicando, quiso descansar, lo persiguieron, le interrumpieron el descanso y cuando salió Jesús al lugar donde iba a descansar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Este es el tiempo de sanar corazones, de sanar el alma de la gente, de sanarle la mente a la gente. Hay que agregarle algo, órele a la mente de la gente. Cada vez que usted le llama por teléfono y le dice, ponete la mano en la cabeza y te voy a orar. Y dice que por compasión sanó a todos y no sólo eso, también suplió sus necesidades y los alimentó. No puedo ver la gente desesperada hundiéndose por ahí y no correr a suplir sus necesidades. Somos Cristo en la tierra, somos el cuerpo y Él es la cabeza. Sigue diciendo el pasaje sanó a los que ellos estaban enfermos porque tuvo compasión de ellos y cuando anochecía se acercaron sus discípulos diciendo en lugares desiertos la hora pasada bla, 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 bla. ¿Qué tienen? No tenemos otra cosa que cinco panes y dos peces y alimentó a todos por compasión. Dios alimenta y provee por compasión, sana por compasión y llama a servirle por compasión. Lo que enciende nuestro servicio a Dios, amados, es la compasión a Dios. Es la compasión por la gente como la que Dios tiene por la gente. Entonces, ¿cómo hacemos? La nueva situación nos limitó en nuestras herramientas naturales. Cuando nos movíamos en libertad con nuestra rutina y hasta nuestra religiosidad y nuestras cosas normales era fácil hacer la obra de Dios con compasión o sin compasión. Y bueno, yo voy porque quiero ser mentor de doce y porque el líder me dijo que si no va me va a pegar un tongo y entonces cuando me di cuenta hacía muchas cosas y no sé cuántas hacía porque Dios mismo me estaba llevando de la mano o porque yo estaba abrazado a Él. El servir a Dios en este tiempo es cosa de aquellos que están abrazados a Dios porque vamos a tener que buscar e ingeniarnos maneras para hacerlo. ¿Saben? El que no tiene compasión ve la nueva situación y dice ¿cómo está tu gente? Y no sé la verdad que no los puedo ni ver antes los veía en los cultos y ahora no hay culto uno no tiene mucho internet así que tampoco entran a los Zoom pero no se puede. El compasivo va a encontrar la forma de servir de ministrar de disipular va a hacer lo que sea va a orar Señor ponémelo en un sueño Señor quiero encontrarlo Señor dame el número de teléfono para llamarlo Señor proveeme para esto para aquello haceme que lo cruce en el supermercado por lo menos para hablar con Él Señor necesito el que tiene compasión lo va a encontrar y va a atender a su gente y la va a servir sin contar que el que tiene compasión dobla sus rodillas por su gente y ora por ellos no tenemos las herramientas habituales ahora tenemos estos cultos de líderes pero es por esta semana la otra no sé y la que viene no sé tampoco ni las autoridades saben desde que empezó la la cuarentena cada dos semanas había una historia nueva ahora se puede ahora no ahora sacamos esto ahora te damos permiso ahora vamos por allá para acá no pudimos hacer una programación ni siquiera de un mes y medio en planes tenemos amados que esforzarnos por servir a las multitudes hambrientas como nunca se vio en el nuevo contexto valientes osados sabios pero sobre todo llenos del poder de la compasión en nosotros no podemos autorizar o habilitar las células presenciales todavía no podemos no tenemos prácticamente evangelismo casa por casa no se puede hacer no podemos hacerle visitas a los nuevos pero en el nuevo contexto vamos a encontrar la forma cuántos me van entendiendo lo que me recibo a lo que me refiero no podemos hacer nada de esto pero vamos a usar todos los métodos a nuestro alcance para poder servirlos para poder pastorearlos para poder enseñarles para poder abrazarlos sin brazo mira que el discípulo no tiene internet ¿cómo hago? hacerle una nota escrita como en el tiempo de Pablo decirle que lo amas doblale y mandala eso es antiguo nos adaptamos con lo que sea con lo que sea pero vamos si los atendemos teléfono celular cualquier cosa no tomemos livianamente nuestras células digitales hágala bien hágala con ganas hágala con compasión pastoree la gente con el Zoom pastoree la gente con sus transmisiones de Facebook pastoree disipúlelos disipúlelos en reuniones digitales haga llamadas de videollamadas haga llamadas de Whatsapp haga llamadas con Skype y téngalos ahí anímeles a que ellos se junten en alguien que tenga hagan una vaca y paguen un internet en una casa con los vecinos y que puedan unirse tenemos que ser sabios pero sabes una cosa no son esos los problemas el problema es cuando servimos sin ganas che no hago hoy el Zoom voy a hacerlo mañana nomás si que así avísale a tu gente porque este hoy tengo fiaca compasión 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 para hacer lo que hacemos hay gente tuya que no tiene internet haz un esfuerzo llamalos por teléfono disipúlalos servilos enseñales sanalos es tiempo de empezar a ver milagros telefónicos me sorprenden algunos jóvenes que me cuentan están hablando con alguien si por favor ora por mi papá porque le salió un bulto acá y le duele mucho a ver lo tenías tu papá si bueno anda donde está él ahora orale y decirle tal cosa y en el nombre de Jesús y ponerle el auricular en la oreja tocale el bulto a ver donde está a ver el tumor que tenía y el otro dice no está más y se largan a llorar y se abracan y todo use no se limite tal vez no le puedas ver la cara pero vas a escuchar en el timbre de la voz si está triste si está mal si sonríe si después de hablar con voces sanó Dios está esperando una iglesia que se muestre que nos diga Dios si no me das esto y no me das cultos completo y quiero reventar esto que está acá y queremos el portal entonces no lo hago señor nos estás queriendo enseñar a ser todo terreno porque el avivamiento que viene no viene sobre nuestra estructura religiosa viene sobre la compasión y en el llamado lo verdadero no es la jineta que te dieron lo verdadero es la compasión que tengas y la compasión va a ser que Dios active dones y un montón de cosas pero lo que Dios mira y va a calificar cuando entremos a su presencia es con que amor y con que compasión hicimos lo que hicimos lo cree lo toma lo recibe avisa denme un amén con el barbijo eso aleluya sabe Dios me dio una directiva actúen como iglesia pero no dependan de los vaivenes de la pandemia ni de la cuarentena si me dice bueno semana que viene no tenemos más reuniones no tenemos más reuniones en la otra nos dan permiso juntamos otra vez pero ahora pueden 20 ahí está ahora pueden mil bajamos los mil pero esto no hace que mi ministro suba, baje suba, baje yo estoy trabajando igual estoy ministrando igual me estoy aprendiendo igual me estoy sosteniendo en Dios igual y sabe cómo vamos a lograr eso aprovechando lo que sabemos lo que entendemos las herramientas que tengamos en la mano para enseñarle a nuestra gente a generar fundamentos y abrazarse de Dios y que no que nuestra gente voy a decir algo que pensé que jamás diría y espero que lo tome correctamente y no mal vamos a enseñarle a nuestra gente a amar los cultos pero no a depender de que haya cultos o no a amar las visitas para cuidarlos ministrarlos y disipularlos pero que no dependa de tu visita para sostenerse bien que vamos a enseñarles a amar que podamos estar juntos aprendiendo la palabra pero si por alguna razón se cayó internet se cortó la luz no nos dejan hacer algo no importa les enseñamos en este tiempo agarrar lo verdadero a soltarse de todo y abrazarse a Dios y si Dios nos regala cultos y nos regala el portal lleno lo vamos a disfrutar pero no vamos a perder lo que aprendimos que somos una generación que no vive de lo que se hace aquí sino que vive de Él vive de estar con Él de caminar con Él de abrazarnos con Él usted y yo y nuestra gente tiene que estar preparada para que pase lo que pase ellos se prendan a Dios y se sostengan en Dios no sabemos como va a ser esta última etapa antes que el Señor venga en algunos países habrá persecución en otros no en otros no te dejarán predicar en algunos no te permitirán moverte en internet puede haber cosas cósmicas dando vuelta que nos compliquen la comunicación como el viento solar que está camino acá y que nos va a dejar sin internet un rato dicen unas horas tenemos que estar por encima de eso al Espíritu Santo no lo detiene nada ni nadie y Dios nos está formando para formar gente en serio gente que no depende de usted sino que usted le enseñó a pelear pase lo que pase y sostenerse cueste lo que cueste que cada persona sea una usina de fuego que cada familia sea una usina de fuego y que influya como iglesia eso quiere decir unción de sanidad conversiones consolidaciones de cualquier forma con notitas con papeles con llamados con lo que sea te estoy desatando de todas las limitaciones que tu mente te dijo que teníamos para el ministerio te estoy liberando de todos esos argumentos que el diablo usó y estaba poniendo como trampa para cazar tu alma yo hoy te libero de esas ataduras y te declaro nadie puede limitar tu ministerio nadie dijo que tu ministerio tiene que estancarse o disminuir o dejar de crecer nadie nadie puede parar lo que Dios está haciendo te podrán dejar sin culto sin internet sin teléfono sin nada pero Dios te va a dar las herramientas para que puedas ver la gloria de Dios estableciéndote y tu gente no será de plástico no será de cartón no serán planillas infladas tu gente será gente que se abraza a Dios que se sostiene a Dios y aunque venga una persecución y no los veas cuando vayas al cielo ahí van a estar diciendo me cuidaste y me enseñaste a cuidarme me enseñaste a depender de Dios me enseñaste a abrazarme a lo verdadero la visión para este tiempo es nos vamos a esforzar en seguir creciendo para extender el reino y porque el mundo está necesitado y los únicos que tienen una salida para darle somos los hijos de Dios cuando lo que azotaba era la pobreza la gente o miraba a Dios o miraba a los países ricos o a los parientes ricos pero ahora nadie ni pobre ni rico sabe donde está la salida usted y yo si sabemos donde está usted y yo conocemos cuál es la salida de este tiempo abrazarnos a lo verdadero cuál es la salida de este tiempo reforzar los fundamentos de nuestra fe refuércese por dentro tome decisiones silenciosas en su cuarto con la puerta cerrada tome decisiones santas reciba la fuerza de Dios para ser cambiado transformado y enseñenle a la gente a que si somos evangélicos cuando podemos nos congregamos cuando podemos hacemos células y yo creo que vamos a volver a tener todo eso pero que el secreto nuestro es que conocemos a Dios y nos abrazamos del Dios viviente y aprendemos de él y vivimos con él y caminamos con él sos hoy sos primogénito de una nueva generación de siervos y siervas de Dios que van a moverse en lo sobrenatural genuino donde vamos a ver lo que Dios tiene no se olviden que ahora usted y yo tenemos una nueva asignación desde el día en que me convertí hasta esta pandemia había yo lo recibí y fue lo que me movió y es lo que le enseñé y lo que usted tenía el mandato de la iglesia era vayan y hagan discípulos a todas las naciones y enséñenles que guarden todo lo que les he mandado esa era la asignación ahora esa asignación continúa pero se añadió una nueva mayor ahora es el tiempo en que Dios le dice a la iglesia ahora ustedes son responsables de que yo cumpla la promesa que le hice al planeta que en este tiempo la tierra será llena del conocimiento de mi gloria el mundo va a conocer mi gloria ya no es quiero más gente más gente salva únicamente sino Señor enseñame cómo es este nuevo tiempo tan raro que tengo que estar haciendo cosas por teléfono y anotando y perdiendo un turno para venir al culto y así y lavándome las manos para tocarlo al hermano Señor qué pasa qué hago ahora tranquilo todo eso va a cambiar y después vendrá otra cosa y después tal vez no y después vendrán tiempos hermosos y después habrá que pelear con algún otro bicho más adelante no sé cómo es lo que viene pero usted y yo vamos a estar parados en lo único que no se mueve y las personas que formemos tendrán fortaleza para que nada los doblegue pase lo que pase y cueste lo que cueste Dios está levantando la iglesia del último tiempo Dios está levantando la iglesia que se va a mover y movilizar en el último tiempo a la cual el diablo no lo puede sostener la Biblia dice las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia haga lo que haga y pase lo que pase te propongo hacer un pacto de servir al Señor y de ser llenos de la compasión de Él en este tiempo se va a activar la unción del crecimiento de la iglesia lo mismo que le pasó a Israel nos pasa a nosotros nos sacaron los cultos no son ni el gobierno ni las leyes no, no es esta situación permitida por el cielo los cultos es un milagro que yo les pueda estar enseñando en persona hoy esto me encanta pero las células teníamos todo tan estructurado tan lindo tenemos 4.260 células que se están dando cada semana Jesús que maravilla un día voló todo esto pero el Señor dice la misma unción que hubo en el pueblo de Israel cuanto más los oprimían tanto más se multiplicaban cuanto más conflictos tenían tanto más se multiplicaban nos sacan los templos nos sacan los cultos para reunirnos más nos prendemos a Dios y nos multiplicamos y más presencia de Dios tenemos no nos dejan hacer células más familias se convierten en iglesias portadoras de la gloria de Dios que se mueven en el fuego de Dios miren que le queremos sacar leyes que la familia que que se yo cuanto más conflictos nos quieren levantar más nos vamos a plantar más nos vamos a multiplicar más vamos a crecer y les aseguro una cosa están intentando llenarnos de cambios de cultura de construcciones y de que se yo como que ellos pretenden llenar la tierra de ideologías y de nuevas costumbres y de familias inexistentes no sé qué planes tienen pero ese plan no se va a cumplir se va a cumplir el del cielo la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar se lo garantizo porque todo lo que Jehová quiere lo hace y lo declaro en el nombre de Jesús yo bendigo este tiempo yo bendigo este tiempo de tormenta de pandemia bendigo este tiempo de cuarentena no porque quiera que siga lo bendigo porque en este tiempo veo la gloria de Dios también y veo la majestad del cielo también y veo la autoridad que tenemos de Dios también como nunca antes como nunca antes como nunca antes le propongo hacer un pacto con Dios dígale con su boca Señor te pido que me llenes de tu misericordia Señor mi célula ya no sé ni como la voy a hacer los discípulos casi ni los veo pero los voy a encontrar Señor lo verdadero de mi llamado es tu compasión que fue el que me alcanzó a mí y me salvó lo verdadero de mi llamado es mi compasión por esas personas y en este momento en que nadie puede hacer nada yo hago pacto te voy a servir con todas mis fuerzas te voy a servir con inteligencia te voy a servir Señor con excelencia te voy a servir Dios mío con todo el amor y la fuerza que jamás nadie haya visto antes te voy a servir te voy a servir Señor renueva mi corazón renueva mi compasión enseñame a abrazarme de ti como nunca antes lo hice enseñame a abrazarme de lo verdadero enseñame a decirle a la gente que no necesita cambiarse de religión sino usar su religión como plataforma para descubrir al verdadero Dios a Jesucristo haga un pacto use su boca dígale dígale con sus palabras Dios le va a dar sabiduría el Espíritu Santo va a llenar su boca para que usted hable de acuerdo a él no se quede calladita o calladito Dios esto es lo que pienso hacer entiendo tu llamada entiendo Señor que este momento incómodo también es un momento para la gloria de Dios es ahora 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 en el nombre de Jesucristo de Nazaret ahí está oro Señor por estos líderes hombres y mujeres de Dios Señor nos tocó nacer en este tiempo donde la gloria tuya será vista como nunca antes Señor como no se experimentó jamás la vamos a ver nosotros en este tiempo por eso ahora Dios mío nos presentamos delante tuyo en el nombre de Jesucristo de Nazaret Señor para ofrecerte nuestro servicio nuestra vida y en el nombre de Jesús ahora mismo yo activo Señor la unción del remanente la unción del nuevo tiempo Señor viene sobre ellos un manto ellos ya recibieron manto de milagros manto de crecimiento manto de evangelista pero ahora Señor viene este nuevo manto compasión genuina llenos de amor el Señor dice que Él va a fluir a través de tus llamados de tus este de tus videoconferencias de tus whatsapp o de tus mensajes Dios va a fluir con amor amor sobrenatural la gente será abrazada por el amor que sale de la iglesia y la compasión de Dios porque el amor te hace buscarlos pero la compasión te hace pelear por esa persona te hace pelear te hace pelear te hace pelear por eso en uno de los incendios forestales en Argentina casi seguro que fue en Córdoba el incendio estaba arrasando varias pequeñas varias pequeñas quintas en unas plantaciones y los dueños de esos terrenos comenzaron a tratar de apagar y de hacer lo posible pero después llegaron los bomberos y les dijeron no se puede hacer nada salgan de aquí porque es peligroso y muchos empezaron a ir los bomberos hicieron lo que pudieron pero se quemó todo pero hubo uno que la siguió peleando y lo llamaron no quiso venir hizo cosas levantó polvareda con su camioneta cortó con sus manos lo que podía él y dos o tres que lo acompañaron se quedaron peleando su campo de lenteja y logró parar el incendio que no llegó a su casa y le hacer una entrevista en el diario en los digitales sale de hoy le dicen el hombre que desafió el incendio y le ganó decía el título y aparece la foto del hombre todo manchado todo lleno de hollín colorado los ojos colorados por el humo el calor y lo que sea despeinado así se ve que lo entrevistaron ahí nomás y el hombre le hace la entrevista y dice ¿qué pasó? ¿cómo logró esto? no sé pero logré salvar a mi mamá que estaba adentro y que no podía salir ¿sabes una cosa? cuando no tenés nada para defender es fácil bajar los brazos y moverte pero cuando la vida de alguien depende de lo que hagas tu forma de servir y de trabajar va a ser diferente tus zoom serán distintos tus células serán distintas tu discipulado será diferente por más por más incendio que haya en la gente en la vida en la economía o en lo que pase la vamos a pelear hasta que salvemos a esa persona que Dios puso en nuestras manos y nos confió para avanzar Señor yo declaro sobre ellos hoy la unción de la nueva generación de los que servimos a Dios la unción de la nueva iglesia yo declaro en el nombre de Jesús que aquí estamos Señor para servirte con el corazón ¡Gracias! Gracias por ver el video.